El personal de Cultura del Ayuntamiento se encuentra organizando el 90 aniversario de que Tuxtepec fue elevado de Villa a Ciudad. Para ello, tendrán algunas actividades que se realizarán en el Parque Benito Juárez el próximo 5 de mayo. Mi nombre es Víctor Álvarez Figueroa, soy director de la Oficina Mundial de Deportes del Ayuntamiento de Tuxtepec. Bueno, estamos presentando para este fin de semana que es el día 5 de mayo cuando se celebra el 90 aniversario de que la ciudad de Tuxtepec fue considerada en esa ocasión, pasa a ser de Villa a Ciudad. El director de Cultura y Deportes, Víctor Álvarez Figueroa, comentó para este medio que el evento se realizará en punto de las 6.30 de la tarde con un programa que constará de hechos importantes e históricos de esta ciudad. Además, se contará con la participación del cronista Antonio Ávila Galán, que estará dando antecedentes históricos de Tuxtepec. Junto con la participación del cronista de la ciudad, del ingeniero Antonio Ávila Galán, que nos dará una reseña de lo que fue el hecho, todo el antecedente histórico. Él como cronista de la ciudad está participando con el evento y de ahí se desarrollará un programa en el cual intervendrán, en el caso de autor, que dentro de los tantos que tenemos en la ciudad, en esta ocasión el maestro Luis Jacinto Roque nos dará una presentación de temas musicales alusivos a lo que es la ciudad. Así como grupos culturales para amenizar dicho evento. Para la reseña histórica se invitó al maestro Luis Jacinto Roque y de igual manera una presentación con temas musicales alusivos. Además, se presentarán grupos locales tales como Alebrijes, así como el grupo de la Casa Cultura, del cual está encargado el maestro Omar Portugal y para el cierre se espera con la presencia de un ballet folclórico. Hacemos una invitación a todas las personas que nos ven por este medio, que asistan al parque a ser testigos de este evento. De hecho, más que nada, que se entreguen cómo estuvo en el centro histórico y por qué lo enfocamos desde ese modo. Suponemos que el UCP de hace 90 años mostraba un rostro muy diferente al que tenemos actual. Informó para TVBus Glenda Rodríguez.